Por supuesto, todo tiene un final, todo termina, y se está acabando la historia deportiva. La primera parte de esta historia deportiva, porque esperemos por dónde lo lleva el mundo, quizás entrenador, vaya uno a saber. Lo cierto es que se está cerrando un ciclo brillante en el deporte mundial, en el tenis particularmente, con el Rafa Nadal, la furia española, que bueno, ha decidido, hasta acá llegué, después de haber ganado infinidad de cosas. Pero sin lugar a dudas, deja escrito una página interesantísima en el tenis mundial. Por eso lo tenemos en línea a Javier Fausón, qué placer tenerte. Javier, ¿cómo va? Buen día. Gustavo Tubia, Raúl Vázquez, te saludan. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. ¿Cómo andás? Un gusto estar realmente en la trinchera. Bueno, muchísimas gracias. Javier, bueno, triste por un lado, ¿no? Pero qué carrera maravillosa, ¿no? La de Nadal, por Dios. Sí. Es que trato de buscar palabras y no caer en el común denominador, pero es imposible. Y concuerdo con vos, más allá de ese video que sube de 4 minutos 36 segundos, donde hay una musiquita de fondo, ¿no? Parece como cinematográfico, pero ya las palabras y los ojos de Rafa exceden y no es una película, no es una actuación, sino que hay un dejo de tristeza. Espero que lo expresás muy bien. Y es un fin de ciclo brillante, no solamente para él, creo que para todos nosotros. Por eso esa música. Porque no es la muerte de nadie, pero si vamos a dejar de ver jugar por los puntos, porque bien vos decís, no terminó la carrera en el tenis de Rafa, va a seguir como formador, entrenador, jugando exhibiciones, pero no es lo mismo. Y la pasión que ha desplegado a lo largo de estos más de 20 años de carrera. Y bueno, ahora tenemos el último capítulo, que va a ser la Copa Davis en Málaga, prontamente donde va a defender los colores de España. Un tipo que siempre peleó cada punto, Javier, de una manera increíble, ¿no? En el saque, en la entrada, en la concentración. Creo que esa definición de la furia le viene bárbaro, ¿no? Esos movimientos que hacía para concentrarse. Una prolijidad deportiva impresionante. Sí, y no hay que olvidar la formación, ¿no? Su etapa formativa, donde fue una creación de su tío Tony Nadal. Realmente, recomiendo leer los libros de Rafa y de Tony Nadal, donde explican muy bien todos los procesos, ¿no? Que vivió desde su niñez el enorme Rafael Nadal, porque sí hay que calificarlo, o uno de los tantos calificativos que se pueden emplear. Pero sin la pasión, llegar a pelotas imposibles con la raqueta arriba, y sacar un tiro desde el punto más lejano del court, y dejar parado a jugadores impresionantes, ¿no? Porque él menciona también en su despedida a sus grandes rivales. Obviamente, los dos grandes rivales fueron Novak Djokovic y Roger Federer. Por supuesto que hubieron otros más. Uno de ellos fue David Ferrar, que es su capitán de Copa Davis, en donde va a marcar el fin de esta etapa brillante, como vos contabas al principio. Javier, querido, ¿cómo te va? Es un placer saludarte como siempre. Raúl Lovasque de este lado, ¿cómo estás? Vos sabés que te estaba escuchando, y bueno, con Nadal, uno siente como que nos retiramos un poco todos, ¿no? No me quiero poner sensible, pero ver retirarse a Nadal, ver retirarse a Federer, también es un poco, pone sobre la mesa nuestra edad y nuestro tiempo, ¿no? Que pareciera que se acaba en ese punto. Pero yo quería que me compares de alguna manera, porque seguramente esto ha sucedido. Yo recuerdo desde mucho más chico, por ejemplo, cuando dejaron de jugar Borges o McEnroe, por ejemplo, o el mismo Guillermo, y hasta hace poquito veíamos y disfrutábamos a Federer y ya no, le tocará el tiempo en poco tiempo a Djokovic. Digo, ahora, Nadal, que para mí es un tipo que suple mucho de talento con un enorme esfuerzo y lo supo hacer bien, porque talento tiene muchísimo, pero también le sumó esfuerzo para los partidos o los lugares en donde tal vez no tenía el talento. Es una muestra también y es una era también de lo que se puede lograr sin ser bendecido por el talento en un 100%, ¿no? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo andás? Buen día. Muy bien, querido, muy bien. ¿Cómo andás, querido? Sí, no es un dato menor el tema de la edad. Yo tengo 55 años y he crecido con él. Bueno, él empezó, él era un niño, 17, yo tenía 33, 34 años, y ya tengo 55, donde toda esta etapa de mi vida, por eso un poco lo que mencionaba Gustavo al principio, el tema de la película, ¿no? Todas las cosas que hemos pasado, y ellos, obviamente estamos focalizados en Rafael Nadal y sus dos grandes rivales, hemos visto a lo largo de estos 20 años, más de 20 años, partidos tremendos, épicas, finales, ganadas, perdidas, obviamente ganó mucho más de lo que perdió, pero dejando hasta lo último y cuando perdía ahí nomás no le gustaba nada, porque es normal que no le guste nada, y después tenía que tener, como pasan con todos los perdedores de finales, tienen que dar, felicitar, darle el crédito al vencedor, y por supuesto aceptar cuando le tocaba ganar, o sea, muy buen perdedor y muy buen ganador, yo creo que hay que mencionar eso de Rafael Nadal como distintivo, así que no es un dato menor eso de la edad que nos ha traspasado a todos, inclusive los chicos que tienen 20, 20 y pico de años, dicen que nacieron con él, nacieron y crecieron con él, o sea, es un duelo deportivo, obviamente, muy importante, y con lo que vos explicabas del talento por sobre el físico, sí, talento tiene, obviamente, sin duda, sin duda, pero comparativamente con, por ejemplo, con Roger Federer, no tuvo la, o digamos que no tuvo el talento de Roger Federer, sino que basó su juego más en el físico que en el talento, por eso el cuerpo no le dio más, paradójicamente a Roger, que jugó con más elegancia, con más técnica, tampoco le dio más, y hasta que su rodilla lo, hay una edad cronológica que es hasta donde uno puede llegar. Y hablando de eso, qué difícil debe ser para una bestia deportiva así, amante del deporte, tan pero tan profesional, que te eche tu propio cuerpo, un día te das cuenta que tu propio cuerpo está hablando, y te dice, bueno, basta, hasta acá llegamos, y debe ser muy difícil para la cabeza, ¿no? Decir, bueno, aceptar esto que te está diciendo el cuerpo, pero no hay más remedio, la vida es así. Así es, concuerdo, y aparte hace, yo creo que hace dos años que viene luchando con su cuerpo, o sea, él se venía preparando también, más allá que uno ve los ojos de Rafa, y insisto, no está actuando, está, no digo sufriendo, pero está dejando algo que fue su pasión, no solamente su profesión, su fuente de ingresos, donde ganó muchísimo dinero, pero él no mira eso, él mira su pasión, el deporte que él abrazó, el trabajo que él abrazó, y que le dio tantas alegrías, y que por supuesto lo despide, nosotros podemos hacer radio toda la vida, pero el físico acá juega un papel preponderante, y volviendo un poco a lo que decía de los homenajes y las despedidas, antes no había, o sea, los medios de comunicación tenían menor influencia que hoy, entonces no nos enterábamos ni por un reel, ni por un video, nada, o sea, se retiró Villas, y quedó ahí en una etapa de diario, digamos, por Jimmy Connors, me acuerdo por ahí, más acá en el tiempo, las de Pete Sampras, que no se retiró jugando, y sí la de Andre Agassi, que se retiró, que en el US Open, perdiendo con Benjamin Becker, sí, 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 que el cuerpo no le daba más, y llegó a la ronda de octavo de final, y no pudo seguir, pero lo de Rafa realmente impresiona, más allá de que no sorprende, y va a jugar, lo dicho, Copa Davis, la llave ahora en noviembre, contra los cuartos de final, donde están los ocho mejores, Argentina también está, está en la parte de arriba del cuadro, o España está en la parte inferior, y va a enfrentar a Países Bajos, y habrá que ver su gran rival y compatriota David Ferrer, si lo va a incluir en single, en dobles, yo creo, opinión personal, que si está en el equipo, porque está para jugar, no va a ir a figurar, Roger Federer no está para jugar, y eligió la Labour Cup, que es más de exhibición, y no le quitó el lugar a nadie, pero Rafa obviamente lo tiene ganado, y bueno, todo el mundo tenístico, y creo que también de todos los deportes, estará atento a esa, lo que van a ser esos partidos en Málaga, de Copa Davis, donde Rafa hizo historia, hizo historia también. claro que sí, claro que sí. Javier, estaba pensando también lo que representa el retiro para estas leyendas, ¿no? Para esta cuestión que es tan difícil, me imagino, y uno se pone a pensar si, bueno, así como el cuerpo los abandonó, si se quiere, uno se pone a pensar si están preparados psicológicamente para dejar el tenis, ojalá que sí, uno imagina que se vienen preparando para eso, pero debe ser muy difícil de un día para el otro no tener nada que hacer, ¿no? Sí, pero Rafa tiene muchas inversiones, muchísimas en tenis, en varios lados, tiene su academia en Mallorca, forma jugadores, yo sigo la página, y siempre están detrás los chicos y chicas de 12, 14, 16 años que se están preparando para después competir profesionalmente, y si no, yo creo que una cabeza como la de Rafa y todo su equipo, su familia, si no va, y si no, no, el día de mañana le dirá un chico, si no, o una chica, si no, no rendís en el, o no estás preparado para el tenis profesional, y bueno, tenés el, la carrera universitaria, donde te pueden becar, gracias al tenis, en fin, tiene muchas, muchas aristas, que en otras épocas era mucho más difícil, para muchos deportistas, lo hemos vivido acá en Argentina con varios futbolistas, que se deprimían una vez que ponían la máquina en cero, de estar a 200 kilómetros por hora, a clavar el freno de mano, y en cero, no voy a dar nombres, pero la pasaron muy mal, hoy hay muchas más herramientas, gracias a Dios. Javier, querido, un placer charlar contigo, un abrazo grande. Gustavo, Raulo, el cariño de siempre, y muchas gracias, y cuando lo dispongan acá para hablar de tenis. Dale, abrazo enorme. Javier Fauson, gran periodista deportivo.